Águilas Marching Band de la ciudad de Guizalco Prepárese Tancat, Incoa y Colegio Lourdes que cierra Ok, ya está en pista en estos momentos en la categoría Marching Band, cerrando Luego vamos con la categoría Latin Categoría Latin, Latin, Latin Muchísimas gracias, el tiempo maestro para ustedes y para nuestro hermoso público ¡Aquilada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!